Amigo Que el llanto y el desprecio de esos seres Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una vaga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas con una sobredosis de ternura Asfixialas con mesos y dulzura Contájialas de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones, no les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Despiértalas con una serenata Sin ser un día especial llévale flores No importa si es la peor de las ingratas Que tú no eres un santo sin errores Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una vaga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas con una sobredosis de ternura Asfixialas con mesos y dulzura Contájialas de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones, no les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles